¡Suscríbete al canal! 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 Pero le he perdido al llegar vosotros Lo sentimos No pasa nada Me pregunto dónde se habrá metido ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es!! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¿Ese era...? ¡No! ¿Por qué iba él a...? ¿Riku? ¿Riku? ¿Le pillaste? Se ha ido. ¿Qué? ¿Qué haces, Riku? En fin, ¿y ahora qué? Creo que será mejor librarnos de todos los sin corazón primero. ¿Qué ha sido eso? Andando, será mejor que salgamos de la montaña. Vale. No, 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 no. Si, lo haces. No, no, no. No, no. Pero no la vez. No, es un mismo modo. Y esto está todo. Se dirige a la ciudad, tenemos que avisar a Shang. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.